hola a todos soy leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bueno en esta oportunidad quería hacer va a comentarles comentarles algo que que he hecho hace unos días abrió un canal nuevo no sé cuánto tiempo va a durar no sé si lo voy a cerrar en unos días no sé pero bueno estoy estudiando un poquito inglés por mi cuenta no entonces este no sé quería compartir un poquito ese estudio que estoy haciendo de un sistema en específico que es se llama inglés básico está basado en un libro llamado inglés básico de augusto guío un profesor de inglés este chileno no es un libro que él publicó en el año 1952 en méxico y ahora se puede descargar gratis en formato pdf de internet hace años hace un tiempo yo descubrí ese libro y bueno lo he estudiado y bueno el libro tiene unos 11 capítulos los primeros 10 capítulos no me presentaron ningún problema aprendí un montón de cosas en dos o tres meses de estudio ese libro aprendí más de lo que había aprendido en toda mi vida de inglés la verdad es esa es un libro realmente muy bueno tiene un sistema acotado de inglés no es un sistema de ochocientas cincuenta palabras muy interesante muy interesante inglés es como para mí como como algo que es muy difícil de aprender yo siempre agarro dos meses me pongo a estudiar después lo abandono por un año un año un año y medio dos meses estudio después agarro lo abandono un año un año y medio un mes lo estudio después abandono tres años nunca no soy tenaz realmente no me gusta el inglés para nada pero bueno es bueno saber un poquito de inglés no porque es cultura general y bueno qué sé yo si nunca vas a viajar en tu vida un país de habla inglesa es como lo que no lo vas a necesitar pero a veces cuando uno busca información por internet la mejor información está en inglés y bueno uno tiene el traductor de google a su disposición verdad y pero a veces no es lo mismo y por ejemplo yo cuando utilizo el traductor de google perdón el traductor de youtube por ejemplo en los vídeos que están subtitulados con el subtitulado automático no con el subtitulado hecho por alguien que traduce sino que por el subtitulado automático dice cualquier cosa incluso si lo ponen en castellano dice cualquier cosa entonces lo mismo pasa cuando hablan en inglés dice cualquier cosa y cuando lo traducen queda cualquier cosa o sea no 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 es mejor más o menos entender algo no de inglés cuando uno tiene curiosidad por conseguir información que a veces sólo está en inglés entonces uno a mí me dieron un poco de ganas de estudiar inglés por esa razón digamos no para buscar información en internet o para yo que sé un artista está hablando de algo y capaz que esas entrevistas no las pasan nunca traducidas a la televisión acá en el país donde está uno las pasan en el país de origen que es de habla inglesa y bueno uno por querer entender no puede entender porque está hablando en inglés entonces como que a uno le dan ganas de aprender un poco pero al mismo tiempo no sé como que yo rechazo el estudio de esa lengua bueno yo estudié con este libro hace un par de años y bueno me está pasando siempre lo mismo no tomo y abandono tomo y abandono a pesar de que es el mejor libro que he leído del tema y es como que no retengo mucho las lecciones porque bueno ya pasa algo está el fatídico capítulo 11 que es el vocabulario de inglés básico que uno a lo largo del libro va aprendiendo varias palabras pero al final del libro te tiran de golpe las 850 palabras algunas ya las conoces pero muy poquitas el 20 o 30% entonces es como que es muy difícil memorizar esas palabras y es como que uno siempre me trababa ahí y yo decía uuuh que pesado no quiero estudiar esto, no quiero estudiar esto, no quiero estudiar esto y en realidad es lo único que me falta estudiar del libro y es fundamental, una vez que uno ya aprendió todas las reglas gramaticales porque es un sistema simplificado de 16 verbos se llama inglés básico, Basic English fue creado por el lingüista inglés Charles K. Ogden en 1930 y Augusto Guillaume se entusiasmó con esa doctrina, con esa teoría y publicó un libro para enseñar ese método pero Augusto Guillaume no fue el creador de ese método el creador fue Charles K. Ogden en la Wikipedia pueden encontrar las 850 palabras básicas y sí, digamos que es un sistema simplificado de inglés pero claro, la gran barrera es esas 850 palabras que hay que memorizar y bueno, hace unos días me di a la tarea no sé cuánto me va a durar esto porque siempre tomo y abandono, tomo y abandono tomo y abandono y digo pero hace unos días me tomé a la tarea de estudiar las 850 palabras por lo menos una vez al día leerlas de corrido porque bueno, uno dice pero no sería mejor utilizarlas en el contexto y pero te olvidás nada sustituye me parece a mí a dedicarle horas y horas y horas a memorizar vocabulario después uno puede leer cualquier cosa en inglés y bueno, deduce más o menos lo que significa si no usa la gramática o sea, tengo miles de ejemplos en el libro y con los ejemplos realmente a mí no y además la falta de constancia, ¿no? también cualquier método de aprendizaje es bueno si sos constante ningún método es bueno si no sos constante y mi principal falla es la falta de constancia, ¿no? en esa materia el inglés uno dice, bueno, si un niño de 5 años puede hablar inglés ¿por qué yo no puedo hablar inglés? aunque más no sea como un niño de 4 o 5 años no sé entonces, bueno me he dado a la tarea de de volver a retomar el estudio y justo de la parte que más me cuesta el tratar de memorizar esas 800 esas 850 palabras ¿no? porque no quiero estar leyendo los ejemplos y ir al final del libro para ver el significado de la palabra que no entiendo, ¿no? con el vocabulario que está al final del libro no, quiero directamente el vocabulario ya tenerlo fijo y volver a rever el libro ¿no? es como que en este momento estoy en eso y bueno y... agarré y dije, bueno para autoestimularme un poco lo que hice fue abrir un nuevo canal de YouTube y bueno, en este video lo estoy promocionando un poco hace mucho tiempo que subo un video y tengo cero vistas ya estoy mal acostumbrado a este canal que subo un video y yo que sé 20 vistas tengo pero en otro video me estoy subiendo videos de los estudios que estoy haciendo del tema de este libro inglés básico de Augusto Guío que está basado en este sistema el inglés básico de Charles K. Ogden del lingüista inglés Charles K. Ogden y bueno, estoy subiendo videos y cero vistas, cero vistas, cero vistas entonces digo, bueno voy a promocionar un poco mi canal chiquitito en mi canal grande ¿no? a ver si tiene alguna vista no se sientan obligados para nada simplemente estoy usando, digamos, el medio que tengo para para compartirles un poco este nuevo proyecto que no sé cuánto tiempo me va a durar capaz que me vuelva a durar lo que sé porque para mí lo importante no es hacer crecer un canal de inglés lo hago un poco como para bueno tengo que hacer video me esfuerzo a agarrar y repasar un poquito de inglés para subir el video es como un poco como para autoestimularme a estudiar inglés lo hice ese canal y bueno como bueno lo empecé hace hace dos días no sé una cosa así no sé no sé capaz que después lo borro no sé pero bueno estoy intentando ¿no? y quería promocionar un poquito el canal ese en este canal de YouTube si puedo en la en la caja de descripción de este video voy a dejarles el link a este canal el canal se llama aprendiendo inglés básico y bueno yo ahí es como que aclaro ¿no? siempre al principio del video doy esta aclaración yo no domino el idioma inglés ni tampoco domino el sistema de inglés básico de Charles K. Ocden este canal es solo un pasatiempo ante cualquier duda consulte a un profesional del idioma inglés o concurra a una academia del idioma inglés y él le dice bueno Leonardo es un buen consejo para vos mismo ¿no? pero no no tengo ganas pero me gusta si aprende inglés quiero aprenderlo por mi cuenta digamos ¿no? hay gente que aprende inglés por su cuenta pero son horas y horas de estudio sostenidas en el tiempo y qué sé yo y además le gusta le gusta entonces puede estudiar hasta con una canción pasa la canción la va repitiendo y va aprendiendo el significado de las palabras de la canción pero a mí por ejemplo ese método no me funciona porque la música por ejemplo tanto no me gusta entonces voy a utilizar el método más clásico y el que más me ha funcionado a mí ¿no? aprendizaje este memorístico y repetitivo ¿no? porque en realidad para incorporar vocabulario lo que funciona es eso a menos que te memorices ejemplos ¿no? bueno no no yo lo que voy a hacer en este canal es tratar de hacer hincapié en el vocabulario ahora estoy pasando las palabras del inglés básico una por una a un blog donde tengo la lista completa de las 850 palabras y lo que voy a hacer es trabajar como dice el libro ¿no? ver la palabra escrita como se escribe en inglés ver cómo se pronuncia con la pronunciación figurada que es una pronunciación aproximada a la de la lengua inglesa y después este el significado en castellano entonces estoy trabajando como bueno trabajé con con el resto del libro ¿no? pero bueno estoy estudiando este fatídico capítulo 11 que es justamente el tratar de memorizar las 850 palabras pero no con ejemplos simplemente diciendo la palabra y el significado la palabra y el significado la palabra y el significado porque ejemplos vi un montón a lo largo de todo el libro pero uno se los olvida porque se olvidan las palabras es así entonces voy a ir directo a las palabras ¿no? es lo que voy a intentar no sé si me va a salir bien o mal pero bueno es un nuevo intento nada más que ahora lo que estoy haciendo es concentrarme en las 850 palabras básicas y además poner un canal de YouTube como para un poquito obligarme a tocar contenido de inglés de vez en cuando ¿no? ahora estoy estudiando las 850 palabras un poquito cada día un poquito cada día aunque sea un poquito un poquito cada día y voy a empezar a subir este videos de palabras que empiezan con A palabras que empiezan con A palabras que empiezan con B palabras que empiezan con C pero no voy a tratar de a muchas palabras por vez de a poquitas palabras por vez va a ser un canal medio aburrido ¿no? a menos que a alguno le interese y que quiera acompañarme en esta aventura ¿no? pero claro en ese caso los videos que estoy haciendo ahora no servirían de mucho lo correcto sería primero leer el libro y después tratar de abarcar las 850 palabras que es justamente lo que te dice el libro que tenés que hacer no tratar de aprender las 850 palabras antes de leer los primeros 10 capítulos no primero lea los primeros 10 capítulos ahí va a aprender un montón de inglés y después la última la última muralla que tiene que superar es esa y justamente en ese nivel estoy yo tratando de superar esa última muralla porque aprendí un montón de cosas con ejemplos pero me falta incorporar las 850 palabras ¿no? y bueno creo que este método es fácil aunque quizás tome mucho tiempo incorporarlo incorporar estas 850 palabras pero bueno es cuestión de dedicarle todos los días un poquito al tema y veré si aguanto ¿no? y para eso hice este canal de YouTube que se llama Aprender Inglés perdón Aprendiendo Inglés Básico ¿no? siempre aclarando al principio de todos los videos que yo no domino el sistema básico y que tampoco domino el inglés ¿no? así que bueno estoy contento con esta iniciativa sobre todo por mí no por el nuevo canal porque el nuevo canal lo hago un poco para obligarme pero pero sí qué sé yo estoy contento por esta nueva iniciativa de tratar de vuelta de aprender inglés y derribar la última muralla que me queda por derribar por lo menos ese fatídico capítulo 11 del inglés básico ¿no? que es el que tengo que superar tengo que superar porque si no voy a seguir siempre aprendiendo lo mismo y nunca avanzando no puedo seguir avanzando hasta que incorpore estas palabras ¿no? así que bueno si alguno de los que está viendo este video les interesa ese tema pueden entrar a mi canal Aprendiendo Inglés Básico voy a dejar el link en la descripción de este video bueno si quieren denme un poquito de apoyo acá en la caja de comentarios de este canal también si quieren pero si trataré haré un esfuerzo digamos pero bueno la verdad es que si me gustara el inglés no me estaría tratando de obligar a aprender las palabras estaría siempre consumiendo algún contenido en inglés y siempre tratando de aprender cosas y todo la verdad es que no me gusta me estoy tratando de obligar a mi mismo pero bueno que se yo es importante saber inglés es importante porque bueno es cultura general sobre todo hoy en día que tenemos acceso a internet y que mucha información de todo tipo desde la información trivial de un artista hasta información importante de los textos gnósticos antiguos todo está en inglés y no todo está en castellano entonces hay que aprender un poquito de inglés y bueno después las palabras que uno no entiende las va buscando en el diccionario pero hay que tener incorporadas ya un montón de palabras porque no podés buscar cada palabra que estás leyendo en el diccionario o un 80% para que sea un porcentaje menor y a mí me pasa por ejemplo que yo a veces entiendo palabras aisladas pero no entiendo de qué está hablando la persona y no es un nivel muy diferente del que yo tenía cuando terminé la secundaria o sea que he avanzado muchísimo a criterio mío pero en concreto no he avanzado mucho antes entendía algunas palabras sueltas ahora entiendo algunas palabras sueltas más pero no es un gran avance ¿no? sí, sí tengo que derribar la última muralla que me queda a mí el fatídico capítulo 11 pero bueno vamos a ver vamos a ver ahora estoy agarrando todos los días un poquito la libreta que tengo con cada una de las 850 palabras y ¿cómo se dice? y bueno todos los días un poquito todos los días un poquito una vez me encontré con una profesora de inglés en una escuela y le comenté un poco de este método ¿no? no, a dos profesoras de inglés les hablé del tema y ellas me dijeron que no tenían idea de que ese método existía ah, decía lo que sí me dijo una fue esto ah, es un método específico ese pero no es estudiar inglés realmente dices es un método específico un sistema específico no, la verdad no lo conozco o sea que este sistema en inglés básico de Charles K. Ogden no es un sistema muy conocido porque uno dice bueno, no se imagina que un profesor de inglés está al tanto de todo esto ¿no? pero no hablé con dos profesoras del tema después no volví a hablar más porque hasta me da vergüenza pero no, me dijeron no, no, la verdad no tenía idea de que ese método existía o sea que no es algo muy conocido aunque hay un artículo en Wikipedia sobre Charles K. Ogden y su Basic English bueno, qué sé yo pero no es muy conocido y parece que tampoco es muy usado lo bueno es que se puede descargar gratis el libro en formato PDF de Internet uno pone inglés básico Augusto Guido y ya se lo puede descargar eso es es bueno porque es gratis además el libro es bastante completo tiene algunos errores de imprenta no se crean al pie de la letra todo lo que dice el libro vayan al traductor de Google y agarren un buen diccionario de inglés y busquen a veces la información no está perfecta porque tiene algún error de imprenta pero el libro es bastante bueno y bueno voy a seguir trabajando con ese libro y con el fatídico capítulo 11 y en este canal nuevo que he abierto ahora aprendiendo inglés básico voy a tratar de de subir contenido de de ese diccionario básico no muchas palabras tres palabras por video tampoco voy a poner muchas palabras por video pero apenas he subido cinco videos a ese canal aunque bueno si les interesa el tema si les interesa el tema y como yo lo estoy tratando porque les puede interesar aprender inglés pero no este sistema específico ¿no? a su vez yo tampoco lo domino la verdad es esa ¿no? pero si les interesa suscribirse a este canal nuevo que he creado para apoyarme un poquito ahí si quieren no es obligatorio yo tampoco sé cuánto tiempo voy a sostener ese canal este si quieren bueno suscríbanse y vean algún video tengo cinco videos ahora en ese canal bueno estoy un poquito estoy un poquito emocionado ¿no? porque es un nuevo proyecto el canal ese pero bueno lo hago un poco para autoestimularme a mí mismo a forzarme a agarrar porque puede ser que ahora estoy agarrando hace cinco días que estoy agarrando muy fuerte las 850 palabras de este sistema ¿no? pero capaz que en unos días pierdo tanto entusiasmo ¿no? entonces como que al tener un canal que habla de ese tema me voy a obligar de vez en cuando a subir algún video y para subir algún video voy a obligarme a repasar un poquito el tema bueno a la larga o a la corta algo más voy a aprender de lo que sea ¿no? si me obligo un poquito pero bueno si no, si quieren pasen por el canal y suscríbanse ni vean algún video bueno este video es simplemente promoción de mi canal nuevo de YouTube es promocionando mi canal nuevo aprendiendo inglés básico es este no hablé de contenido espiritual digamos ¿no? en este video pero bueno ¿qué sé yo? bueno es mi canal y a veces yo me salgo de tema me salgo del tema espiritual bueno listo quería hablar un poquito sobre este tema bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos